Buenos días, bienvenidas a DPC, esta es la imagen de impacto o imagen gastronómica. No sé cómo llamarla, señora, señor, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados por el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, Arturo Herrera, el titular de la Secretaría de Hacienda, aprovechó las protestas de los legisladores federales en el Pleno de San Lázaro para echarse... ¿Qué es, Cristian? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es un brownizote? ¿Será de mota? Capaz que le pasaron un brownie de mota. ¿Eh? Son de los que dan risa, ¿verdad? Porque luego ya estaba jajajana, andaban reclamando. Oiga, secretario de los fideicomisos. Mientras Reginaldo Sandoval, el diputado del PT, inició su participación y en el Pleno se mostraban pancartas en rechazo al manejo de la economía, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, mire nada más. ¡Ahí! ¡Moridita! ¡Cómo no! ¿Eh? Sí, ya casi se muerde el dedo, ¿no? Así. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un panqué, como unos tacos dorados. ¿Qué será? Diez minutos después, miren nada más. Este, eh, otro. ¡Órale, cómo no! Mira, ni los critiquen. Ustedes ven que andan acá, traje y traje mientras están. Pero mira, mira. Mira, como que... ¡Vámonos! Mira, con lentes para ver qué... ¡Vámonos! ¿Qué es? ¿Sándwich? Bueno. Oye, lo que sí es que como, como, yo creo que sí al secretario, como a muchos niños, antes de tomar agua te acabas la sopa, el arroz y el guisado y ya después tomas agua. ¿Nunca tomó agua? Nunca tomó agua, ni a brinquitos. Pero bueno, la imagen, ¿qué? De impacto. La imagen de impacto gastronómico es la imagen de antojo. Es la imagen de antojo en DPC. Esto es lo que le tenemos preparado hoy. Quédese con nosotros. ¿Va a estar informado? ¿La va a pasar bien? Bien, híjole, vamos a reír informados, miren. Fiscalía de Ciudad de México reabrirá investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre acusado de trata de personas. Lluvias en Tabasco y Veracruz dejan inundaciones y desbordamientos de ríos. Les tenemos las imágenes y las recomendaciones. Clementina García llevaba seis meses confinada por la pandemia de COVID-19 y murió por una bala perdida. Y esta mañana Manolo nos traerá los encabezados más inverosímiles en Adivina Cual no es Fake News y por si fuera poco arruinará los títulos de algunas películas. Y por si fuera poco va a arruinar las películas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, señoras, señor. Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Aplausos a quienes enfrentan la COVID, por favor. Nos quedamos ahí con los aplausos. Misoli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tenemos un 33-12. Te quedaste con el antojo del secretario, ¿verdad? Ahí anda que andaba comiendo. ¿Todo bien, Rivas? Pues trate unas conchas para llenar este hueco, este vacío. Para llenar este vacío. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos a los que nos ven en toda la República Mexicana. Saludos a los que nos ven más allá de la República Mexicana a través de Internet. Gracias, de verdad, por conectarse con nosotros. Y gracias por elegirnos. Gracias por elegir DPC para informarse por las mañanas. Gracias, de verdad. Bueno, no le vamos a fallar. Tenemos muchas historias que contarle el día de hoy. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, ayer, oigan, nos enteramos, ayer nos enteramos que el dibujante argentino, Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, Quino por Joaquín, me han dicho, por eso le decían Quino, falleció, murió. Para los millennials y generaciones más jóvenes, como el niño, que nos ven y como el niño, me dijeron, ¿quién? 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 ¿Mafafaki? ¿No? ¿Maquén? Y dicen, ¿de qué carajos habla este periodista con cuerpo de Peter Languila? No entiendo de qué está hablando este periodista con cuerpo de Peter Languila. Les voy a contar, amiguitos, les voy a contar. Les voy a contar porque no importa la edad que tengan, ¿eh? Si no conocen a Mafalda, si no conocen las historietas de Quino, corran en este instante por una historieta de Quino. De Quino, ojo, de Quino, porque ayer andaban diciendo, ya se murió Trino. No, se equivocaron allá nuestros amigos de Sopitas. No, era Quino, era Quino. Y corran en estos momentos sus abuelos, sus papás, tíos, primos, más o menos de mi edad, más o menos de mi edad. Nos educamos. Manolo, tú, 58 años. Eran chiquitos así. Así, de piedra o ya eran de papel. Oigan, nosotros nos educamos, niño, nos educamos, de entre otras fuentes, de la sabiduría de una caricatura que resultó más viva que eso y cuyo nombre es efectivamente Mafalda. Mafalda. Si no me creen, si no me creen los niños, los más jóvenes que nosotros, volteen ahorita a ver a sus papás. Volteen ahorita a ver a sus mamás que están viendo el programa, a sus abuelos. Volteen a ver ahorita a sus tíos. Están así. Ah, sí. ¿Sí o no? Ahorita están con esta cara de emoción viendo la televisión. Porque hablaremos de este personaje creado por Quino. Por Quino. Están emocionadísimos porque, no sé ustedes, pero es una cascada de recuerdos, una cascada de frases, una cascada de circunstancias y de situaciones en las que Quino ponía a Mafalda, importantísimas, cualquiera de las reflexiones que Mafalda decía. Publicó caricaturas desde 1964 a 1973. Cualquiera pensaría que incluso después de 1973 seguía publicando, pero no. La parte más importante de Mafalda fue en esa, en esa, digamos, casi década, en esa década, aunque tenemos la impresión que nunca dejó de hacerlo, que nunca dejó de publicarlo. Efectivamente, hubo libros que después se publicaron. ¿Cómo olvidar esa escena en la que Mafalda le dice a su mamá, le dice a su madre, Ánimo, mamá, que el día que la tierra sea del que la trabaja, serás dueña de una polvareda que no te cuento. A propósito de cómo pasan las mamás limpia y limpia. Si fuera un trabajo remunerado, ¿se imaginan las polvaredas de las que serían dueñas las mamás? Falleció ayer en Mendoza, donde nació a los... Este... Pues más... Donde nació... A los cero años. Donde nació y falleció, desafortunadamente, a los 88 años. Decía, nació en Mendoza, donde falleció a los 88 años. Para que se den una idea del calibre del dibujante y sabio, Quino fue premio príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, obtuvo la medalla de la orden y las letras de Francia. De Francia. Así, hola, la chulada, ¿no? Hola, la chulada, diríamos. Marcó a generaciones. Desde la década de los 60, los 70, a un décadas posteriores, no solo en Argentina, sino en América Latina y en otros países donde tradujeron sus historietas. Desde 2017, cuando quedó viudo, decidió irse a Mendoza. Se le complicaron sus problemas de salud y Quino sin hijos finalmente falleció el día de ayer. Mafalda, decíamos, es su personaje más famoso. Feminista, una niña combativa, una niña con sentido común que ya quisiéramos los adultos. Un sentido común que tenía Mafalda. Impresionante. Odiaba la sopa, como muchos niños, ¿no? Que ayer Fernando Rivera Calderón estaba recordándonos que en su diccionario del caos, sopa es herramienta de tortura para niños. ¿No? ¡Tacabas la sopa! Bueno, a Mafalda, niñas y niños que nos ven, le chocaba, le chocaba la sopa. Resultó una luchadora social, Beatle maniaca, amaba a los Beatles y que veía al mundo con una sabiduría que, insisto, ya quisiéramos admirar, por ejemplo, en las mañaneras. Estaría chulo, ¿no? Por ejemplo. Ahí tienen un tip, ahí tienen un tip. Estaría fantástico. Bueno, de hecho, durante décadas, Mafalda tuvo más credibilidad, más credibilidad que los políticos que ustedes me digan, que los odiadores profesionales que ustedes me digan, que los destructores de nuestras sociedades. Mafalda nació, esto es un dato bien interesante, de un encargo de una empresa de electrodomésticos que le hicieron a Quino. Oye, pues necesitamos un personaje, le pidió un personaje que empezara con M para promover a esta empresa de electrodomésticos. Hizo los dibujos, no gustaron, las de agricaturas no gustaron y el proyecto fracasó. Pero Quino decidió publicar el personaje, Cristian. Dijo, ah, pues vamos a publicarlo a pesar del fracaso. Y miren, terminó en las principales publicaciones impresas de Argentina y en otros países. Pasó como libros, ahí está el de A mí no me grite, ahí está el Yo que usted y varios otros libros más. Ella y sus colegas de aventuras, Manolito, Susanita y Felipe, alcanzaron el éxito en varios idiomas. A las mamás, a los papás, a los tutores que regañan a sus hijos porque se la pasan rayando la casa, ¿no? Porque es típico que de repente los niños agarran una crayola, rayando absolutamente todas las paredes. No olviden que si hoy padecen a los artistas que llevan dentro sus hijos, mañana esos protoartistas podrían mejorar el mundo que hoy estamos destruyendo. Miren nada más esta escena clásica, el niño después de agarrar un lápiz. ¿No es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? Esto, ¿no? Una mamá se horroriza al ver cómo su hijo rayó las paredes y él le dice, ¿a poco no es increíble lo que tiene el lápiz dentro? Un día Mafalda dijo que levanten la mano los que estén hartos de ver el mundo manejado con los pies. No sé ustedes qué opinan, muchachos. Ahí está el staff. Ahí están las manos levantadas. Y cómo no levantar la mano. Mafalda decía que tenemos hombres de principios. Lástima que nunca los dejen pasar del principio. Chulada. Buen punto. ¿No suena eso a los mexicanos? Lo de los principios que todos los días escuchamos. Oye, pues ya está bien, ¿no? Tenemos hombres de principios, pero ¿no pasan del principio? Se quedan en el principio, ¿no? ¿Dónde lo hemos escuchado, Cristian? ¿Dónde lo hemos escuchado? Si Mafalda ponía anuncios en globos terráqueos escolares, en ellos se leía cuidado y responsables trabajando. Y es que con tanto dolor en el planeta, en nuestros países latinoamericanos, Mafalda se preguntaba con un curita en la mano. Llegaba con un curita en la mano y decía bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Para curarse, para sanar un poquito el dolor del alma. Un día se preguntó en el mundo en el que los Ures, los países del sur, padecen a los prepotentes del norte, o sea, los nortes, ¿qué habrán hecho algunos pobres Ures para merecer ciertos nortes? Saludos, Donald Trump. Así es el planeta, el manicomio redondo, como lo llamaba Mafalda en sus historias. Para en el mundo que me quiero bajar, decía, y es que era una niña melancólica. Un día su mamá le dijo, voy al mercado y vuelvo, no le abras la puerta a nadie, por más que llame, Mafalda responde, bueno, se va la mamá y grita, ¡mamá! ¿Y si es la felicidad? ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Uy! De los noticiarios, decía Mafalda Triste, debería haber un día en la semana en el que los informativos nos engañaran un poco dando buenas noticias. En un país de incongruencias como en el que vivimos, como el de México, nos enseñó que no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Con tanto odio y polarización a través de las palabras, Mafalda merece ser leída y releída en estos días, ¿a poco o no? Se va Quino y ayer en redes sociales publicaron esta escena, esta escena que se volvió ya un clásico. Yo ya me voy, ¿vos te quedás? Sí, yo me quedo acá. Los dos se quedan, como Mafalda se preguntaba al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida por delante o la vida se lo lleva por delante a uno? Buena pregunta para un país de víctimas de la impunidad como este que es México. En fin, que Mafalda es solo una mirada de las que Quino tuvo hacia la religión, la opresión, el abuso con varias caricaturas, con cientos de caricaturas, luchas feministas, críticas a los medios de comunicación, mucho que leer y mucho que releer. Esta mañana están con nosotros Gina Jaramillo, ella es gestora, cultural y está con nosotros Trino Camacho, caricaturista, que ayer te mataron, mi querido Trino, nuestros amigos se dijeron, falleció Trino y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás Gina? ¿Cómo estás Trino? Qué gusto saludarles. Igual, igual, mucho gusto, gracias. Hola, muy buenos días. Oye, a ver, a ver Gina, Mafalda, ¿cómo, cómo, cómo, cómo presentar Mafalda a estas generaciones y lo que representa Mafalda sin lugar a dudas hoy en día, Gina? Hola, muy buenos días, pues yo te escuchaba y cada palabra que decías pone en contexto a esta niña que además es muy importante mencionar que el hecho de que haya sido una niña cambió a más de dos generaciones, es una niña contestataria, es una niña que se cuestiona todo su entorno, es una niña que además es muy empática pero al mismo tiempo es muy crítica, es una niña que definitivamente está de más decir que es una niña muy empoderada y es una niña que además busca la libertad y defiende su opinión siempre, lo cual son valores en las infancias que hoy administramos de manera más cotidiana pero que en ciertos momentos sobre todo en Latinoamérica fueron fundamentales, así que bueno, Mafalda es una es una tipaza como tú decías ahorita hay que leerla, hay que regresar a ella, es una pena que lo que Quino nos ha dejado fue un maestro de maestros del humor gráfico como bien decía tú de leer ayer y pues bueno, Mafalda queda para todas las generaciones yo los invito como bien mencionabas que si no la conocen se acerquen a ella la lean, la relean y la hagan parte de su vida porque es fundamental. Gina, cambió el lenguaje de América Latina, nos impuso una serie de expresiones, nos impuso una serie de maneras de pensar desde la perspectiva de las mujeres, en este caso además de una mujer pequeña, es decir, más bien menor de edad. Sí, es una niña que además estéticamente pues es una nenita que todo el tiempo preguntaba y decía pero yo no estoy de acuerdo incluso las preguntas tan filosóficas que le hace su madre continuamente o cómo convoca a los amigos a que alcen la voz, a que trabajen juntos, a que todos repercutan socialmente dentro de sus actos, es muy interesante y de hecho hay una anécdota muy bonita que hace algún un par de años a Mafalda en Fake News le colgaron un pañuelo azul y Kino salió y dijo no y le colgó el pañuelo verde en palabras. Entonces esto nos habla de que es una mujer muy transgresora, es una niñita que ve el mundo con los ojos de la libertad, con los ojos de la paz, con los ojos de la justicia. Definitivamente cambió el lenguaje para varias generaciones y repito, el hecho de que sea mujer no fue casual en todo lo que repercutió en varias mujeres, en muchísimas mujeres, en miles de mujeres en Latinoamérica. Ayer Trino, si no me equivoco, subiste una foto con Kino y con Rius, ¿no? Sí, exactamente, una comida que tuvimos por allá, yo todavía sin canas, todavía con el pelo negro en el 88 y tuve la oportunidad de presentarlos a los dos en la Feria de Monterrey y yo me sentía, bueno, obviamente el que me invitó fue Rius a hacer la presentación y yo me sentía en el Olimpo porque imagínate, yo era como la Santísima Trinidad de mi lado derecho Kino y de mi lado izquierdo Rius y en vez de hacer este tipo de presentaciones porque presentaban libros nuevos y fue la última vez que vino Kino acá a Monterrey ya con una avanzada enfermedad en los ojos, sobre todo cataratas y en vez de hablar de los libros yo le dije a Rius platícanos de tu simulacro de fusilamiento que te hizo Díaz Ordaz, nos platicó ahí más o menos que tiraron barras de salva y demás y luego Kino le pregunté sobre su tira donde mata a Mafalda y entonces dijo él en México es el único lugar donde inventan cosas porque eso no existió, eso no lo hice, es una tira apócrifa no sé si la han visto pero es una tira donde pasa un camión de sopa y mata a Mafalda y dice yo nunca maté a Mafalda esto es algo inventado aquí en este país que es la capital de la piratería por supuesto porque ahí nos damos cuenta pero yo me quedo con el Kino me gusta Mafalda pero no es que me encante Mafalda yo me quedo con el Kino de los libros que hizo él solo por ejemplo este que se llama Sí, cariño hay uno fantástico miren sobre la pareja que está el matrimonio la esposa digo la futura esposa ya está limpiando ven está viendo la mugre ahí mismo en el altar y ya viendo el futuro el marido diciendo chale pues ahora sí siempre tuvo este empeño ¿no Trino? de poner este de poner en esta situación es decir de demostrar cómo es que las mujeres están así tratadas son enroladas en estas circunstancias es decir siempre en una desventaja siempre en labores domésticas siempre un paso atrás siempre estigmatizadas particularmente en América Latina que fue por supuesto la mujer que le tocó estudiar en todas sus tiras sí sobre todo porque Quino era un pensador muy muy adelantado se fue de Argentina por la dictadura se fue a vivir primero a Madrid luego a Milán que tenía ya su casa fíjate que era muy curioso porque Quino si lo ves en casi todas las fotos trae así sus chamarras y sus suéteres y demás porque le huía el calor o sea en en Argentina vivía digamos de junio julio agosto septiembre porque allá es cuando es el frío y cuando empezaba el calor se volvía a ir a España o a Italia para seguir al frío le chocaba muchísimo el calor decía que el calor era el enemigo para la creatividad sí lo creo porque cuando hace mucho calor es dificilísimo trabajar y en frío pues te abrigas te tomas tu cafecito y así así Quino trabajaba y Quino tenía esta realmente idea acerca de en primer lugar él mismo decía que su tira de mafalda no era tan para él tan especial como hacer sus tiras que fue lo que hizo durante muchos años porque si ustedes saben mafalda lo dejó de hacer después de 10 años por ahí del 75 74 o sea no es que lo siguió haciendo toda la vida hace muchísimo que dejó de hacer mafalda sí en el 76 lo comentábamos finalmente si tuvieras hoy enfrente a Quino ¿qué le dirías? le diría por favor Quino vamos haciendo nada más una muy buena animación una serie sobre mafalda animada pero por favor déjame ayudarte con las voces porque eso es lo más curioso cuando fui a ver mafalda al cine y empezó a hablar como argentina dije a la madre pues sí es cierto es argentina todo mundo tenemos en nuestra mente nuestra voz de mafalda seguramente los colombianos tienen su voz de mafalda en la mente los españoles y los mexicanos también y eso me encantaría volver a ver a mafalda en una animación que le rinda homenaje a todo lo que era mafalda y a algo más que replicar las tiras algo diferente algo más profundo ya se fue seguramente no hubiera querido si él no está ver a una mafalda así pues sí Gina ¿qué le dirías si tuvieras a Quino? ¿qué le preguntarías como periodista? ¿qué le dirías si tuvieras hoy a Quino? oye ahí está primero que nada agradecerle que a través del humor que inicialmente era muy naif ha llegado a profundizar de una manera tan crítica en lo social y también creo que pues que le diría que nos diera un poco más ¿no? es como siempre cuando estos genios ya no están a uno le queda cierta pues cierto dolor en el corazón ¿quieres más? sí, quieres más ¿quieres más? pues bueno mi Gina pues te mando un beso gracias gracias por estar con nosotros esta mañana Trino te dejo en tu trabajo de controlador aéreo concéntrate este te queda muy bien esa diadema este aguas nada más con ahí con los aviones que están aterrizando ahí en Zapopan te quiero mucho Trino te quiero mucho Gina gracias y pues recordamos recordamos así a Quino en DPC los periódicos Excelsior gobierno usó 174 mil millones de pesos de fideicomisos dan oxígeno a las arcas públicas de este año diversos fondos financieros como el Fondo de Estabilización y el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México ayudaron a que los ingresos presupuestarios se incrementaran 14.6% en términos anuales durante agosto indican datos de Hacienda Reforma Desmantelan fondo para tratar cáncer Vacían bolsa de salud que se repartían a estados Advierten expertos desvío de recursos para enfermedades más costosas El Universal Herrera Si no se contiene al COVID-19 no creceremos El titular de Hacienda dice ante diputados que el gobierno dará 4.200 millones de pesos de anticipo para la vacuna que esperan esté disponible en el primer trimestre del 2021 Milenio Explotan en ciencia y en cine por la extinción de fideicomisos Legislativo Protestan empresarios académicos campesinos artistas y oposición por los recortes Si no les gusta acampen en el Zócalo sugieren morenos The Washington Post El Partido Republicano teme la pérdida de votantes cruciales en las consecuencias del debate La postura de Trump sobre la raza es una preocupación Los aliados alaban pocos desprecian el desempeño que rompe las normas The Boston Globe Con Trump al ataque no hubo debate Según un análisis del Washington Post el presidente Trump interrumpió 71 veces El país Madrid se revela contra el plan de sanidad de confinar a la capital y ya anuncia una orden en el boletín oficial del estado a la que el gobierno de Ayuso niega validez jurídica Autonomías del Partido Popular y Catalán rechazan los nuevos criterios En 2014 una investigación periodística puso en la mira a quien fuera el líder del PRI en la Ciudad de México Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por presuntamente operar una red de prostitución con dinero del erario con dinero de usted y mío Seis años después la fiscalía en la Ciudad de México ha reabierto la investigación y va por él Pasaron seis años de este reportaje que destapó una supuesta red de trata de personas en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México Tuve una entrevista con cuatro personas estas entrevistas cuatro mujeres obviamente jóvenes todas estas mujeres fueron a buscar trabajo me cuentan el monstruo operandi es que me dieron el anuncio de que ofrecían trabajo en el PRI bueno decía una oficina gubernamental pero en realidad capitalino entonces van cuando están ahí ya les dicen lo que tienen que hacer realmente y se van se van muy indignadas en abril de 2014 Juan Omar Fierro Daniel Izárraga Sebastián Barragán y una reportera infiltrada pusieron en jaque al equipo del entonces presidente del PRI en la capital Cóptemo Gutiérrez de la Torre la mayoría de niñas se maneja como amplio criterio amplio criterio quiere decir que las niñas que están con él íntimamente te asusta esto te manejas así constantemente estoy llevando a niños entonces no están atendiendo y todo de repente él nos dice a nosotras pasa ya está ya tú yo te paso entras despego cacho luego luego ya sabes se manejan dos tipos de relación que es oral y vaginal oral y sin protección vaginal y con protección después de eso la reportera infiltrada pasó con un segundo digamos un segundo filtro que era con Sandra Esther Baca Cortés la actual diputada del PRI hay que decir que cuando pasa con Sandra Esther Baca Cortés ya le quitan su su bolsa ¿no? y la grabadora no estaba en la bolsa y después Sandra Baca la pasa con Cuauhtémoc Gutiérrez el equipo de periodistas presentó fotografías audios documentos y testimonios para sostener que presuntamente Gutiérrez de la Torre montó una estructura que le servía para reclutar mujeres que le ofrecían servicios sexuales después de que lo dimos a conocer obviamente se va a estar la denuncia de Cuauhtémoc Gutiérrez a la dirigencia del PRI se presentan se presentan varias denuncias supuestamente Cuauhtémoc Gutiérrez acude a autodenunciarse ¿no? y por separado tres mujeres presentaron denuncia contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es muy lamentable porque se han practicado todas las diligencias ayer lo decía bien la fiscal son más de 10 mil pocas son 10 tomos de la investigación se entrevistaron casi a 300 personas o sea no solamente a lo que es el comité directivo del PRI de la ciudad sino que intentaron llamar a las tiendas de mi calca de Clalpan de Gustavo Madero de Magdalena Contreras es decir fue una investigación exhaustiva esas tres declaraciones después las remitieron a la Procuraduría Capitalina la cual se limitó a investigar solo las pruebas de Cuauhtémoc Gutiérrez es así como la Procuraduría de Rodolfo Ríos decidió darle carpetazo al asunto y no ejercer acción penal en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez ¿qué viene para el asunto? Ernestina Godoy Fiscal General de la Ciudad de México informó que se retomó la investigación Inició un expediente de investigación en contra de diversas personas servidores públicas que intervinieron en la averiguación previa integraba en su momento en contra del inculpado Godoy dijo que las diligencias fueron deficientes omisas y lejanas del deber de procurar la justicia que hubo omisiones por parte del ex procurador Rodolfo Ríos y también de su sucesor en el cargo El Mundo Garrido No, yo estoy aquí en el peligro la verdad te lo digo yo estoy aquí he estado aquí no voy a huir a mí me requiere la autoridad ahí voy a estar presente como he estado presente en cada una de las diligencias entonces hay que decirle a poco Tomo Gutiérrez no te hagas la víctima tú operas con el poder y con el amedrentamiento y aquí hay tres mujeres que te denunciaron que no se dejaron intimidad y hay una reportera que se infiltró y que no te tuvo miedo y que por eso la investigación está bien tan distinta De Pisa y Corre Jorge Gutiérrez Chamorro Le vamos a seguir contando del asunto le vamos a dar parte de cómo van las investigaciones por otro lado no guarden los paraguas saquen los abrigos porque las lluvias ha sentido frío Cristian como ha habido mucho ahí échenle la culpa al frío muchachos échenle la culpa al frío pero bueno ha habido tanto ha habido lluvias en buena parte del sureste de la república mexicana y van a continuar las lluvias y va a continuar el frío en el país se está llevando la camioneta la interacción del frente frío número 4 y un canal de baja presión en la zona de Campeche propicia lluvias extraordinarias en Veracruz Chiapas y Tabasco y torrenciales en Oaxaca el frente frío ya se encuentra en la península de Yucatán esas afectaciones están a partir de hoy y prevalecerán durante las siguientes 72 horas pobladores de Celestum fueron testigos de la formación de una tromba en Tabasco se desbordó el río Puyacatengo en la comunidad Vicente Guerrero en Teapa el agua inundó el camino Ixtacomitán Río Blanco El miércoles Protección Civil de Veracruz emitió alerta gris debido a que los vientos del frente frío número 4 podrían derribar espectaculares árboles y techos así como deslaves derrumbes y crecida de ríos a su paso por el norte del estado dejó afectaciones en ocho municipios por lo que se solicitó el apoyo del ejército mexicano en Papantla Yecuautla y Zongolica se registraron derrumbes y en Nautla el río Mizantla se desbordó en Martínez de la Torre 15 viviendas resultaron dañadas y en la Sierra Norte de Puebla se registraron derrumbes Estas condiciones se mantendrán hasta la próxima semana Se espera que durante el fin de semana un nuevo frente frío ingrese al Golfo de México y refuerce la actividad del frente frío número 4 por lo cual este sistema va a prevalecer durante el resto de la semana Ahora el frente frío afecta a Campeche Yucatán Chiapas y Quintana Roo además provocará un descenso marcado en temperaturas La masa de aire frío que lo está impulsando va a mantener heladas en las zonas de la Mesa del Norte en la Mesa Central y en el Oriente del Territorio Nacional En Oaxaca se espera el descenso de los termómetros y el incremento de vientos en la zona del Istmo de 80 a 100 kilómetros por hora con un oleaje de 3 a 5 metros En Zafelipe Orizatlán Hidalgo se desbordó el río de la comunidad de Huitzitzilingo por lo que 100 personas fueron evacuadas No pudimos pasar nos tuvimos que regresar y ahora tuvimos que dar vuelta para Tlacolula y siempre se ha puesto el camino feo no podemos pasar bueno ahorita porque la carretera dicen que le están componiendo Hasta el momento no hay fallecidos Detuvieron a Diego Uric el presunto feminicida de Jessica en Michoacán Esto y más en el resumen Fue encontrado y detenido por personal de la Fiscalía de Michoacán Diego Uric N presunto feminicida de la joven maestra Jessica González quien fue hallada muerta el viernes pasado en Morelia El fiscal general del estado Adrián López Solís informó que el presunto homicida fue presentado ante un juez de control El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la Suprema Corte de Justicia rechaza la consulta popular para juzgar a expresidentes él se deslinde y que cada poder cumpla con su responsabilidad En Michoacán personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional realizaron un operativo para liberar las vías del tren que mantienen bloqueadas un grupo de la CENTE en Calzontzin, Uruapan Durante el desalojo los integrantes de la CENTE agredieron a los elementos de las fuerzas del orden con petardos bombas Molotov y otros explosivos hechizos El saldo 14 agentes lesionados 10 estatales y 4 de la Guardia Nacional mientras que en Pátzcuaro también hubo una confrontación menor ahí fueron detenidos 7 maestros La Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero deslindó al gobierno federal de la solución de los bloqueos en las vías del tren en el estado señaló que el paso ferroviario es una vía de comunicación federal pero el problema es local Las vías del tren son federal las vías de comunicación pero hasta donde yo tengo conocimiento este es un problema del magisterio pero a nivel local El señor presidente ha sido muy enfático hizo la transmisión de los recursos las transferencias de los recursos aquí al estado de Michoacán para cubrir todos los adeudos Es momento de ir con Manolo quien nos presentará las notas más inverosímiles ¿Qué pasó? Sí Las notas más inverosímiles que jamás inverosímilmente en el mundo de la imaginación los hubiésemos imaginado ¿Cómo estás Manolo? Muy bien Nacho Tenemos a partir de hoy nuestros moñitos rosas en solidaridad con las mujeres que padecen cáncer para visibilizar el cáncer en las mujeres particularmente el cáncer mamario pero pues bueno cualquier tipo de cáncer Y que se chequen que eso es súper importante la prevención Exactamente Le apostamos a la prevención y el tratamiento así que mujeres que nos ven prevengan vayan a hacerse los exámenes para prevenir por eso nuestro moñito Exactamente Nacho Y eso no es ninguna fake news No, no, no para nada Aquí vamos a ver tres notas y solo de una de ellas no es fake news Solo una de las tres no es fake news Esta es de mis notas favoritas De mis notas favoritas Rivas Muy bien Empezamos por favor Venga de ahí Venga de ahí Ahí ya está Y la primera dice así Gobierno federal Dará reconocimiento Dará reconocimiento y estímulos en efectivo a señoras que se hayan resistido a abrir su cuenta de TikTok en la pandemia Sí Aunque usted La china ya valió gorro La segunda Aunque usted no lo crea encuentran a un manifestante dentro de las casas de campaña de Frena en el Zócalo Es impresionante Abrieron una casa de campaña Ay perdón Hay uno Hay uno Mira Hay uno Tómale una foto Tercera nota Donald Trump paga nada más 750 dólares de impuestos Entre 2016 y 2017 A ver muchachos ¿Cuál no es fake? ¿Cuál no es fake? No yo creo que la de Frena es fake No hay nadie Con eso de que los estímulos son capaces de eliminar los fideicomisos Ya ves que hoy se vota la eliminación de los fideicomisos Más de 100 fideicomisos y darlos para los que abrieron su cuenta de TikTok Yo creo que la de TikTok ¿Es la buena? ¿La de TikTok? Yo creo que es la buena Pues que creen muchachos que no ¿No? De Donald Trump ¿Qué pasó? Que alguien nos consiga el número de su contador o como diría Derbez que alguien me explique Que alguien me explique ¿Cómo le hizo el presidente de Estados Unidos para solo pagar 750 dólares Y fue tema del debate payaso si lo trataron Mira además dedujo dedujo ya ves que tienes que deducir eso si dedujo para no pagar impuestos 70 mil dólares de impuestos por cortes de pelo Bueno es que si para peinarlos y esta cañón Viejo ridículo Viejo ridículo Pelos de mazorca ¿Qué pasó? Y cuerpo de pipa de Pemex Dice Marichot que lo peinan horrible Lo peinan además horrible Tranquila Marichot Relájate Marichot Tranquila Vamos con las siguientes Por favor Donald Trump y Putin Pelean en redes por quien merece más el premio Nobel de la paz Él o él Ahí están peleando Segunda Estar enamorado te ayuda a resistir mejor el coronavirus Según un experto de la UNAM No te rías Tercera nota Gasparín Miega pertenecer A red de empresas Fantasma A ver ¿Cuál es la verdad muchachos? Yo creo que la de Gasparín no es fake news Con tantos domicilios ya viste cuántos pensionados utilizaron para empresas fachada Sí Falso Ayuda a resistir el coronavirus Y el potro También El potro El potro Pues aunque te rías niño La del romance Es la Es verdad ¿Por qué? Según un experto de la UNAM Estar enamorado puede beneficiar al sistema inmune y por consiguiente a ayudar en contra La COVID Bueno El sistema inmune sobre todo para subir las defensas Para subir las defensas Pero para resistir no nos equivoquemos Sana distancia Ah no Sí claro Ya lo están comprobando Sana distancia Lavarnos todo el tiempo las manos Cubrebocas y quedarse en casa en la medida de lo posible Exactamente Hay que cuidarse Te quedas en casa y amas a alguien pues que déjate amar Bueno Vamos con la siguiente El potro El potro imaginando El potro Ya me voy para la casa Ocho ciudades de Texas en alerta por Amueva Comecerevos Comecerebros Comecerebros ¿No? Ah sí Sí me imaginé Muy bien Gracias ¿A quién escribió esta nota? Esa es la verdadera En suministro de agua La segunda Morena Anuncia que rifará su presidencia para evitar fragmentar al partido Es que esa también Estoy Entre la de la mueva Comecerevos Cerevos Es que tengo el cerevo comido En la segunda Este Es que Fíjate Cómo es tan devastadora la amiva Que se comió el cerebro Que se comió la R del cerebro Se comió la R del cerebro Y la tercera Secretaría de Salud logra acuerdo histórico para retransmitir los programas de partidos políticos que ponían siempre que quitaban las caricaturas para ayudar a los que tienen insomnio Yo soy la voz de a continuación partidos políticos Y ya tú te enojabas ¡Ay! ¡Ah, maldita sea! La caricatura Bueno, este ¿Cuál no es fake? ¿Cuál no es fake? ¿Cuál es real? Lo de la rifa Lo de la rifa Yo también estoy con el potro Yo lo que diga el potro Es mi líder Con todo y falta de ortografía La primera es la real ¿Ah, sí? La de las muevas Comecerevos Pero ya perdiste credibilidad Hermano Ya perdiste credibilidad Como si en 2020 no se pudiera poner peor Las autoridades de Texas han emitido una alerta para prevenir que los ciudadanos tomen agua del grifo porque hay una de más ¡Amo, Eva! ¡Comecerevos! ¡Hijo! ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Ya le llegó Ya le llegó Ya le llegó No andes tomando agua, Manolo Sí ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Tenemos otro o qué? No, ya está Muy bien, perfecto ¿Regresas al ratito? Al ratito Gracias, Manolín Gracias Bueno, seguramente usted ya escuchó una campaña terrible No sé si ustedes ya la escucharon muchachos y muchachos de para prevención de adicciones que no hay final feliz que ya no hagas nada que ya estoy podrido Impresionante cómo estigmatizan cómo estigmatizan a los usuarios a las personas que viven adicciones ¿Qué piensan los especialistas sobre esta campaña que seguramente usted ya también la tiene harta y harto no solo por el lenguaje sino por la estigmatización de los usuarios? Mire Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá yo preferí salirme de mi casa Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso A veces me quiero morir me quiero morir porque no obstante amiendo En el mundo de las drogas no hay final feliz La campaña nacional En el mundo de las drogas no hay final feliz se presentó el pasado 17 de marzo Según datos del gobierno federal entre 2002 y 2017 el consumo de drogas ilegales en México aumentó un 141% La guerra contra las drogas el uso punitivo de la violencia para acabar con este flagelo no tuvo resultados favorables por el contrario aumentó el consumo de manera alarmante sobre todo entre niños se disminuyó la edad de consumo a 10 años Es una campaña totalmente errónea Es una campaña que estigmatiza el consumo que se basa en los mismos mecanismos de sí no hay ninguna innovación A mí me parece muy desafortunada por dos motivos principales el primero porque es una campaña que sigue estando completamente fundada en el estigma en la discriminación y el miedo Se trata de una serie de videos que abordan testimonios de los efectos de las drogas en las personas La primera vez que probé sustancia fue a los 12 años probé la cocaína ¿verdad? Lo más peor que me ha pasado pues he perdido el respeto a la dignidad y he perdido ahora sí que he perdido ahora sí a mi familia Que no estigmaticen que no satanicen el consumo de drogas sino que brinden información cierta A decir del gobierno federal esta campaña es la segunda que promueven porque la primera etapa de la estrategia nacional para la prevención de adicciones juntos por la paz no logró su objetivo ¿está correctamente planeada? No tiene una perspectiva de derechos humanos efectivamente porque precisamente lo que hace es estigmatizarlos lo que hace es equipararlos con personas incluso se utilizan los adjetivos podridos que no tienen remedio que ya no tienen solución La Comisión Nacional contra las Adicciones no se ha pronunciado al respecto Y que la autoridad que verdaderamente tiene el mandato para hacer la prevención del consumo de drogas y la prevención de adicciones que sería con nadie diga que no puede hacer nada porque es una campaña de gobernación Buscando la regulación sensata de las drogas queremos una regulación diferenciada para cada sustancia de acuerdo a su grado de violación El chavo me quiso matar cuando él metió un bagazo yo detiré uno también así fue que yo maté al chavo En el mundo de las drogas no hay final feliz Con información de redacción de Pisa y Corre Y es que es impresionante el uso de estas palabras estos adjetivos que no solamente tienen que ver con que no hay un final feliz hay un hombre que dice que su vida está podrida Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme Y esto es lo que opina al respecto el profesor e investigador de la UAM Jorge Javier Romero El tipo que acaba diciendo que él es una basura humana me parece a mí que ese es un mensaje terrible que hace que se genere una imagen de cualquier consumidor de sustancias como una basura humana y eso es degradante es estigmatizante es una campaña que no cumple con ninguno de los requisitos que una política sensata de prevención de drogas necesita Y aquí le va el eslogan principal de esa campaña En el mundo de las drogas no hay final feliz No hay final feliz Esto dice Lisa Sánchez la directora general de México Unido contra la delincuencia Lo que nos está es condenando a seguir digamos varios saltos lógicos que llevarían a la gente a pensar que todas las personas que consumen se van a volver adictas van a desarrollar algún problema y que cuando lo desarrollen no va a haber un final feliz porque no va a haber nadie que les ayude no va a haber ni un solo servicio no va a haber información no va a haber ni un solo tratamiento gratuito y con perspectiva de derechos humanos que les ayude a hacerlo Y yo agregaría Lisa si me permites no habrá final feliz porque el Estado mexicano fracasará porque el Estado mexicano no es capaz de regular las drogas porque el Estado mexicano no es capaz precisamente de proveer información educación para prevenir las adicciones ¿por qué? porque no habrá final feliz dado que como dices Lisa no encontraremos atención médica no encontraremos apoyo psicológico no habrá instituciones del Estado mexicano que acompañen a los usuarios de las drogas no habrá final feliz para quienes padecen algún tipo de enfermedad y que necesitan productos derivados de drogas que hoy son ilegales para mejorar su calidad de vida eso criminalizar a los que no tienen salida porque el Estado fracasó la responsabilidad es de quién de los usuarios o del Estado o de los dos quien no está cumpliendo con su responsabilidad allá está lo que dicen los expertos que piensa usted arroba nacho lozano lo espero lo espero con sus comentarios cambio de tema jueves manolo ya hay que echar a perder algunos de los clásicos del cine arruinando la película con unas palabras vamos a presentar los títulos originales y después nuestras versiones al estilo de PC primera es dos pícaros sin vergüenza hay una de las clásicas que ponen en el cine permanencia voluntaria una pareja inolvidable Michael Caine y Steve Martin y acá se las arruinamos con el título a ver dos pícaros candidatos inspirados en la vida real nos cuentan los divertidos enredos y problemas entre Donald y Joe dos tiernos viejecillos que quieren ser presidentes del país más poderoso del mundo oye también pudo haber sido te acuerdas de los viejitos de los Muppets uno veía el debate y parecía el balcón del teatro la verdad es que esta versión más que ser una comedia es como una película de terror tenemos otra querida encogía los niños se acuerdan de esta peli donde un científico inventa una máquina para encoger cosas y por error coge a sus hijos no 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 está basada en la infancia del Rivas no se pasó se pasó pues acá la arruinamos con querida encogí los fideicomisos hoy se vota hoy se vota a ratito se va a votar eso le van a quitar más de 100 fideicomisos imagínate les voy a leerla si no piense en chiquito un grupo de diputaditos descubren la manera de encoger el presupuestito en lugar de hacer más pequeños sus sueldos encogerán por error los fideicomisos eso lo veremos tienes toda la razón en lugar de encoger sus sueldos deberían deberían los encogen a todos bueno vamos con la última cinta del olvido al no me acuerdo este es un documental que lo hizo el hijo de Juan Rulfo Juan Carlos Rulfo y narra como busca la historia de su padre pues nosotros lo arruinamos con el sexenio no me acuerdo protagonizada por Felipe Calderón inspirada en su pelea con Damian Alcázar en Twitter si viste que estuvieron dando el error que la ley de Herodes es como la de la 4T y Damian Alcázar no se equivoque la tuya es como el infierno la tuya es como la del infierno exactamente se enojaron y anunció su próxima película porque habrá una nueva película de Damian Alcázar muy bien ¿algo más? nada más hasta mañana gracias hasta mañana en sus redes sociales la organización Ocupa bloque negro publicó dos fotografías de una policía tocando la entrepierna a una mujer que se manifestó en la Ciudad de México el pasado 28 de septiembre el día de la acción global para el acceso al aborto legal y seguro en redes sociales Ocupa escribe estas si son las formas Claudia Sheinbaum me cuidan mis amigas no las ateneas hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México no se han pronunciado al respecto la Secretaría de Salud Federal reportó 5.053 casos de contagio por COVID-19 con esta cifra suman 743.216 casos reportados acumulados en las últimas 24 horas hubo 483 decesos reportados por las autoridades federales hay quienes calculan que todas estas cifras son mayores 77.646 defunciones al momento hay 533.886 pacientes recuperados en el mundo el número de muertos por la COVID-19 llegó a 1.004.421 mientras que los contagios suman ya 33.502.430 casos detectados déjeme contarle más Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó decirle a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos Este primero de octubre inicia oficialmente la campaña de vacunación contra la influenza la secretaria de salud de la ciudad de México Oliva López informó que en la capital se aplicarán en conjunto con el IMSS y el Issste 3.300.000 dosis gratuitas señaló que la prioridad es vacunar a menores de edad mujeres embarazadas adultos mayores y personas con alguna comorbilidad 230 centros de salud donde vacunamos pero también 206 puestos fijos 976 puestos semifijos y más de mil brigadas en recorrido casa a casa para ser precisos 1.188 En la Ciudad de México una mujer perdió la vida a consecuencia de múltiples lesiones en su intestino delgado por una bala perdida Clementina García llevaba seis meses confinada por la pandemia de COVID-19 y fueron contadas las veces que salió a la calle el 27 de agosto acudió a comprar pan cuando sintió un ardor que recorría el costado derecho de su cuerpo solo se escuchó un estruendo sin que se percatara del impacto de la bala fue intervenida quirúrgicamente pero dos días después falleció la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco inició una carpeta de investigación luego de que fue levantado por sujetos armados Ignacio Beltrán Beltrán alcalde de Temuscachic Chihuahua fue hallado muerto de acuerdo con las primeras indagatorias el cuerpo fue encontrado en el tramo carretero de San Pedro a San Juanito y presentaba varios impactos de arma de fuego la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero lamentó el asesinato del edil y ofreció la colaboración de su dependencia para el esclarecimiento del crimen al menos 2.500 migrantes salieron la noche de este miércoles desde San Pedro Sula Honduras rumbo a México y Estados Unidos en busca del sueño americano una vez que lleguen a Guatemala el instituto de migración de ese país pedirá pruebas negativas de PCR o antígeno documento de identificación o pasaporte y en el caso de menores de edad pasaporte vigente en México agentes del instituto nacional de migración junto con elementos de la guardia nacional policía federal y ejército mexicano desplegaron un operativo de seguridad en la frontera sur gracias por hoy adiós